La frecuencia cardíaca es un indicador importante de salud de una persona. En reposo, el rango normal es de 60 a 90 pulsaciones por minuto, aunque en el caso de los deportistas, las pulsaciones pueden ser inferiores a 60. Es especialmente complicado cuando el pulso en reposo sobrepasa los 100. En este caso, se puede ser susceptible a sufrir problemas cardíacos o muerte prematura. Cuando las pulsaciones por minuto exceden dicho valor, se requiere la atención médica para iniciar tratamientos. Si usted desea mantener las pulsaciones de su corazón dentro del rango saludable, tenga en cuenta lo siguiente. Haga ejercicio de 3 a 5 veces por semana, al menos 30 minutos por sesión. Reduzca el consumo de comida chatarra, alimentos procesados y comida con azúcar. Coma más vegetales de hoja verde. Reduzca el consumo de cigarrillo y alcohol. Reduzca el estrés a través de técnicas de relajación como la meditación. También puede practicar pintura, música o cualquier actividad relajante. Mantenga su peso saludable. Gracias por ver este video. Recuerda compartir este contenido y suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Desde Saludablemente TV te deseamos un extraordinario día y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.